Grupo Cero Televisión Grupo Cero Muy buenas noches a todas y a todos Bienvenido a este espacio en el Teatrío Grupo Cero El concierto del sábado Vamos a empezar con una canción que se titula El amor existe y la libertad Un poema de Miguel Oscar Menaza Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Y ella alta, desnuda, ráfaga, inalcanzable El sable del cielo Ordena matar No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo y quién está muerto No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor, la libertad seguía volando Libremente volando Y volando se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir De libertad a los cuatro vientos Amor, loco y vivaz Entre las letras Una escritura desesperada Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor De libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era el único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, embudeciendo Para no morir Recordando, olvidando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser Dios sin memoria de hambre Con los hambrientos Quise ser miñones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo De nombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Mi vida El amor existe y la libertad El amor existe y la libertad Bienvenido a todas y a todos Aquí estamos para cantar los poemas de Miguel Oscar Menaza Y es un poema maravilloso El amor existe y la libertad Es una canción que ya está publicada Ya está publicada en un disco Está publicada en un disco Que es el primer disco que se titula El amor existe y la libertad Un beso a Anne, bonsoir Sultana, bonsoir Carlos, bonsoir He visto también que estás por aquí Ahora vamos entonces a hacer Otra canción del primer disco Vamos a ubicarlos Vamos a ver Esta La dejo por aquí Y me llevo esta Esta vez vamos a cambiar A ver qué tal Vamos a hacer Atleta De mi mismo Atleta 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 de mi mismo Pero en español En español En español Mira qué bonito Hola Maritrini Maritrini Muy buenas María Angustia Te veo, te veo, te veo Muy buenas María Angustia Atleta De mi mismo Para todos vosotros Atleta Atleta De mi mismo Corporal Atleta Hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y Me salvé Comienzo por reproducir Mis deseos Amplías Amplías lunas Mojadas Por las certeras Lluvias Del verano El verano aquel Donde sangrante Taz y turno Bese tu nombre Te ocultó Era hermoso Ver como morir Ver como morir Con mis palabras, amé tanta belleza, y te salvé, la fecha de mí mismo. Con mis palabras, amé tanta belleza, y te salvé, y te salvé. Amé tanta belleza, y te salvé. Vamos a escuchar un poquitín. Vamos a cantar una canción que es el título del segundo disco, que se titula Soy Toda Tuya. ¿Esos discos se pueden conseguir? Esos discos son muy difíciles de conseguir. Hay que decirlo, en esa época de pandemia, muy difícil de conseguir. Pueden pedirlos, pueden pedirlos, y después vemos cómo nos organizamos para hacerlo llegar. No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués. No me maltrates más. No me maltrates más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Bésame aquí, aléjate. Bésame aquí, aléjate. No me maltrates más. Acércate, acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués. Acércate, acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegués. Casi lloraba. Casi lloraba. Una. Un beso. Como si le estuviesen pegando de verdad. vamos a cantar una canción para Norma y para todos vosotros pero Norma es una espectadora asidua como muchos de vosotros pero ella viene aquí está siempre ahí sentada en el concierto entonces vamos a cantar una canción que le gusta especialmente que se titula Aja la Cruz mira que linda Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Aja la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Aja la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en el que no se anima a vivir Aja la cruz Aja la cruz Aja la cruz A vivir A vivir Rompó contra mi propio cuerpo El abacón El abacón Dejó de contar Me sumerjó en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie Aunque nadie lo quiera Descarriendo mi destino Descarriendo mi destino Descarriendo mi destino Descarriendo Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Ajá la cruz, para todos vosotros. Esta es la que le damos a la cumpleañera, ¿no? Ajá la cruz, no, no, le vamos a cantar una canción a la negra. De la cruz. Bueno, pero a una cruz ajada, ¿no? Mañana festejamos el cumpleaños de Cruz González, pero no le vamos a, vamos a regalarle a Cruz González, vamos a hacer un ensayo para mañana. Vamos a ver, quizás este podría ser, esto no es demasiado, vamos a ver, vamos a cantar una canción para cambiar de ritmo. Vamos a cantar al cumplir. Vamos a ver. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ella estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer, verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije Adiós, camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía Donde había comida, donde había comida, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había Que a mi edad sexo no había Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche Y así pude llegar a los ochenta años Tomo vino, fumo la varana, y hago el amor sin me dejar Fumo hierba, tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor sin merejana. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor si me dejas. ¡Cumplir! Esta canción fue escrita en el 2015 por Miguel Oscar Menaza cuando festejaba sus 75 años. Y claro, la vamos a seguir cantando. Muy buenas, muy buenas, bienvenidaos a todas y a todos. Ahora vamos a cantar una canción magnífica que se titula Tengo destinos, tengo soledades. Tengo destinos, tengo soledades. A ver si se puede cantar bien. Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche. El habla, la sonrisa de los tiempos. El silencio, la noche, los sueños. Tengo soledad, la noche, los sueños. En mi padre, enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande. porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde ese bandoneón tocado solo por mí. Al mediodía bajo el sol de Pompeya a rabarero con paz el tango inalmirable. Por eso siempre pienso en volver la lejanía cada vez más le haría. Y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Mañana dejamos de llegar y eso fue para siempre. Para siempre. ¡Bravo! 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 Son todas de amor, Norma. Son todas de amor, son todas canciones de amor. Ya que es un poeta que nos habla. Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer... Al cumplir ochenta años ... 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 que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me lo eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos y poderme enamorar. Y poderme enamorar. Y poderme enamorar. Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comía el coco, hablando mal de la gente. Al cumplir ochenta años. Muchas gracias, muchas gracias. Genial, al cumplir ochenta años. Qué canción más alegre, ¿verdad? Qué canción más alegre. Entonces... A mí me da gusto llegar a los ochenta. Ahora vamos a cantar, vamos a cambiar un poco de ritmo. Vamos a decir, vamos a cantar una canción que se titula... Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la noche, y para no caer en medio de la calle esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras, tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre, piedra maciza, donde grabo, con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. En deble mariposa, de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto en grandes ocasiones, donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Besos donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio, breves girones, aúllidos aúllidos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz. Pájaro, tu cuerpo, en los abrazos. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que dice Sultana que se siente mágica. Algo así. Se siente mágica. Mágica, creo. No sé, no lo veo muy bien. Entonces, vamos a seguir cantando, seguir cantando. Vamos a ver. Vamos a poner de un lado las cantadas y las no cantadas. Vamos a ver. Nos quedan cuatro. Para esta noche, claro, para esta noche. Al final voy a hacer todo el concierto con esa guitarra, que suena tan bonita. ¿Sí? Muy bien. Bueno, quizás esta voy a cambiar de guitarra. Justo esta me parece mejor con la otra. Así. Pero después volvemos. Después volvemos. ¿Y qué diferencia hay eso? Ahí. ¿Qué mañuelas? ¡Opa! Vamos a ver. Aquí están preparándose un festejo. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad hacía de nosotros. Cuando nos encontrábamos infinitos, márciemos quienes encontrábamos, En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad hacía de nosotros. Infinitos corceres enamorados, en la noche éramos eternos. Un día, voz en nuestras carnes, palabras provenientes de la locura del sol. Un día, voz en nuestras carnes, palabras provenientes de la locura del sol. Moríamos cada vez, como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Moríamos cada vez, como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir, cada cual en su tiempo. En la noche, cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad hacía de nosotros. Infinitos corceres enamorados, en la noche éramos eternos. Éramos como unas flores. Crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. En silencio volviendo a vivir. Séовал pueden ser conocidos. En silencio... Cuent Fest. Las escaleras son... Estaban Muy bien, muchas gracias Un poema de Miguel Oscar Menaza La canción se titula Éramos Millones Así que podemos compartir en nuestros muros A ver si multiplicamos Porque por ahora estamos pocos Estamos pocos en esos encuentros Somos así todavía No hemos llegado a los millones, quiero decir No hemos llegado a los millones Pero cada uno que lo ve son 20 Que lo están viendo en casa No sabemos Pero incluso con eso no llegamos a millones Tenemos que compartir Todavía queda mucho camino Ahora vamos a cambiar de guitarra Está bien eso de... Te sientes una all-star No La posibilidad de tener otro sonido Está muy bien Ahora vamos a hacer una canción Que se titula Menos Uno Creo que era aquí ¿Qué tal? ¿Está bueno? Te dejamos un poquito Chichén Salud Aquí Elena y Norma están brindando con todos vosotros Por todos ustedes señores Cuando morías Vivía encadenado Y casi muero Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza Nos unían Nos unían Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Son un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo En el alú Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, en medio de tus cavilaciones. Alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Bebe de la toz de tu infancia. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Menos uno, un poema de Miguel Oscar Menaza, dedicado a su padre. Y vamos a cantar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una se ha perdido, una se ha perdido. Una que se llama Mujer. Así que vamos a, bueno, Querida se llama más bien. Querida se llama. Creo que es una canción que está en el segundo disco de Soy Toda Tuya. Y aquí está grabada esta, y no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, vamos a ver. Un besito, Laura. Carlos, un besito. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. Eso es un poema Muy bonito Voy a tomar un poco de agua ¿Qué harán Conmigo ¿Qué harán Conmigo Que no quiero volver Y si quisiera Mi ciudad La roca partiría Su corazón ¿Qué harán Conmigo ¿Qué harán Me escribirán postales Don Juanesca? Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán ¿Acaso? ¿Acaso grandes poemas? ¿Acaso grandes poemas? ¿Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me serán capaces de leer Mis versos Mis versos Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán un lugar Anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Soy el muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos Querida ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo Que no quiero volver Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses ¿Qué harán conmigo? Mis tambores De locura ¿Cómo apagarán En el incendio de mi canto, ¿a quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán, querida, conmigo, conmigo, que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid En mis amores, en mis amores ¿Qué harán conmigo? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos Seguimos, por supuesto, en el Teatrío Grupo Cero el sábado que viene Bueno, mañana es el cumpleaños de Cruz González Estamos en Poetas Despiertos, aquí a las 19 horas para el festejo Y un recital especial de nuestra poeta de domingo, Cruz González, para su 62 cumpleaños Así que les esperamos Y nosotros volvemos el sábado que viene a las 18 horas con Poesía y Flamenco Más canciones, más baile y el concierto a las 20 horas más o menos Un beso a todos vosotros y seguimos el próximo día Adiós, adiós, muchas gracias, Selena Norma, muchísimas gracias por vuestra colaboración Un abrazo Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.